Yo tengo una llorándote que canta muy de mañana, que canta muy de mañana Yo tengo una llorándote que canta muy de mañana, que canta muy de mañana Yo tengo una llorándote y le dice el mojolote Cuidado te caiste la rama, cuidao te caiste la rama, porque te come el coyote Amarte yo no quería, porque se había de saber, porque se había de saber Amarte yo no quería, porque se había de saber Amarte yo no quería, pero tu amor me insistía Y tú quisiste mujer, y tú quisiste mujer Que se vete a la que dormía Amarte yo no quería, porque se había de saber Amarte yo no quería, porque se había de saber Amarte yo no quería, porque se había de saber Música Si yo fuera secolote, no me apuraría en volar Me subiera en mi librito, andaba con meridia Si yo fuera secolote, no me apuraría en volar Me subiera en mi librito, andaba con meridia 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 Andaba con meridia Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.